Música Música Hoy iniciamos normalmente la obra En aproximadamente 90 días El Estadio de Mauca tendrá veurem elٹon En Franca Estar donde Witk Colina Marato presenta El club Un saludo Fue gracia Seguimos en el giro, ¿verdad? Con los colores del rostro, con el escudo de pecho Con los brazos de bandera, con la piel de camiseta Si queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el río Con los brazos de bandera, con la piel de camiseta Si queremos salir a jugar, no importa el río Si queremos salir a jugar, no importa el río Con la vida no hay la misma Si queremos salir a jugar, no importa el río No importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol La vida no es la misma No es la misma sin fútbol La vida no es la misma Sin fútbol La vida no es la misma Sin fútbol